Tras dos meses sin competir, Tadej Pogacar vuelve a los escenarios por todo lo alto. El esloveno está haciendo la puesta a punto cara del Tour de Francia en la carrera de casa, el Tour de Eslovenia. Cinco etapas y ya el primer día ha puesto la carrera patas arriba, marcándose una escapada con su compañero Rafa Almazka, que le ha metido tiempo prácticamente a todos y a cada uno de sus rivales. Y que en el vídeo de hoy vamos a comentar esta actuación de poderío de Pogacar, esta actuación de fuerza del UAE con la dupla Pogacar-Mazka, muy peligrosa cara al próximo Tour de Francia, esta buena conexión que hay entre el polaco y el esloveno. Y también, por supuesto, vamos a hablar de esta preparación que está haciendo el esloveno Pogacar cara al Tour de Francia, donde ya desde el día número uno en el Tour de Eslovenia está demostrando que está en una grandísima condición física para tratar de revalidar su título de campeón del Tour de Francia, nada, en tres semanas en la Gran Bucle. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Zigeras y esto es El Seguido Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues parece que los entrenamientos en altura de Tadej Pogacar, que ha hecho en Liviño en los últimos meses, le han sentado muy bien al esloveno. Recordad que Pogacar lleva dos meses desaparecido de la competición, ha estado en estos últimos dos meses reconociendo etapas del Tour de Francia, de hecho nos lo encontramos en un viaje en Pirineos hace dos semanas, reconociendo la subida al Tour Maret, la subida a Autacamp y también, aparte de reconocer alguna de las etapas claves del próximo Tour de Francia, en estos últimos dos meses Pogacar ha estado entrenando en altura en Liviño, en las montañas italianas, conjuntamente con algunos de sus lugartenientes para el próximo Tour, algunos de ellos, nombres propios, pues sale el nombre de Majka, el ganador de la primera etapa del Tour de Eslovenia, el compañero de escapada de Pogacar en esta etapa donde lo han reventado todo en el Tour de Eslovenia, pues tanto Pogacar como Majka, que han estado, ya os digo, concentrados en altura, entrenando conjuntamente el polaco y el esloveno en las carreteras italianas de Liviño, pues esta concentración les ha sentado bien y parece que van a llegar ambos con una gran condición física al próximo Tour de Francia. Bueno, Liviño parece que, ya os digo, es un gran lugar para entrenar, dentro de una semana estaré en Liviño, en las carreteras donde Pogacar ha estado entrenando cara al Tour de Francia, en las carreteras donde Pogacar ha preparado este Tour de Eslovenia, que ha comenzado con el pie bueno y así que, bueno, os recomiendo, chavales, que me sigáis aquí en Instagram, aquí tenéis mi cuenta, estos días, como veis, cambia el set, estoy haciendo un viaje con la empresa con la que trabajo, Thompson Bike Tours, en la Provenza y el domingo me marcho a encadenar otro segundo viaje en los Dolomitas, en las montañas, como os decía, donde Pogacar ha estado entrenando en altura para su asalto en la Tour de Francia 2022, así que si os interesa seguirme, pues adelante, chavales, también recordaros que, si queréis dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal, pues mejor que mejor, porque esto me ha ayudado un montón a seguir creando contenido cuando estoy fuera de casa y estoy bastante ocupado con trabajo y sacar tiempo siempre para comentar la actualidad ciclista y algunas de las carreras más importantes del calendario internacional. Pues bueno, hoy vamos a comentar esta primera etapa del Tour de Eslovenia, pero también vamos a aprovechar para comentar un poquito la preparación de Rafa Almaja, el campeón de esta primera etapa del Tour de Eslovenia y, por supuesto, la de su capitán, la de su patrón, como dicen en Francia, la de Tadeje Pogacar, que ya el primer día de competición pues han puesto la carrera patas arriba. Bueno, recordamos un poquito la preparación del UAE y de Pogacar, están apostando por hacer la puesta a punto de caer al Tour en el Tour de Eslovenia, una preparación poco ortodoxa, ya que normalmente los grandes candidatos a ganar el Tour hacen la puesta a punto de la Gran Bucle en el Dauphine, como hizo Bing e Gary Roglic, es una carrera de mucho nivel, con un timing perfecto a tres semanas vista del Tour, es perfecta para ver sensaciones, o otros ciclistas pues aprovechan para entrenar caer al Tour de Francia en el Tour de Suiza, una carrera muy montañosa, con muchísimo desnivel y siempre de gran nivel, como es el caso de Ineos. Ineos ha llevado a sus dos grandes jefes de filas, a Martínez y a Yates, al Tour de Suiza y ahí van a hacer la preparación caer al Tour de Francia. Dos carreras World Tour, dos carreras de gran nivel, tanto el Dauphine como Suiza, sin embargo Pogacar apuesta por la carrera de casa, una carrera, no nos engañemos, con mucho menos nivel, una carrera donde hay muchos equipos continentales, donde cuando abre gas Pogacar es mucho más fácil que se deshaga de algunos de sus rivales. Hoy hemos visto que, aquí tenéis el perfil, se subía un puerto de segunda categoría, ha empezado el Bahrein haciendo unas tácticas un poco raras, poniendo la carrera dura, yo me estaba preguntando un poco por qué el Bahrein está tratando de hacer la carrera dura cuando saben que el gran escalador de esta carrera se llama Pogacar y se están tirando, yo os digo, piedras a su tejado, pero bueno, han sido ambiciosos, lo único que ya os digo, en un puerto de segunda, Pogacar venía de Livinho entrenando tres semanas con Majka, con otros compañeros como Marc Solé, llegaba con una gran condición física y a la que, es que ni ha atacado, ha puesto un puntito más de ritmo y ha soltado a todo el mundo, excepto a su compañero Majka y también Novak, Novak que es el jefe de filas del Bahrein en este Tour de Eslovenia, que venía del Giro de Italia, por lo tanto, bueno, llegaba con 10 de competición en sus piernas y ha podido seguir, bueno, excelente, excelente el ciclista esloveno que ha podido seguir a Pogacar y a Rafael Majka, sin embargo, al final eran dos contra uno, dos UAE contra un Bahrein y bueno, tácticamente se ha movido muy bien, ha empezado atacando Pogacar para tratar de romper el sprint, le ha seguido Novak en el plano y le ha contraatacado finalmente Majka y bueno, este ha sido el ataque de la victoria, que si Novak hubiese cerrado el hueco, pues hubiese sprintado Pogacar y hubiese ganado el esloveno, así que el UAE, yo os digo, han terminado muy bien la etapa tácticamente y físicamente. Pero bueno, yo os digo que Pogacar se centra en el Tour de Eslovenia y un poquito es lo que hizo el año pasado, el año pasado Pogacar hizo la puesta a punto cara al Tour corriendo en el Tour de Eslovenia, donde hizo exhibiciones, creo que ganó dos etapas, también ganó una clasificación general y es un poquito arriesgado, ya que ¿qué sucede? Que cuando corres el Tour de Eslovenia, como puesta a punto cara al Tour, te mides contra rivales de menos nivel y por lo tanto las conclusiones que puedes sacar, a diferencia del Dauphiné, donde hay corredores de primera talla mundial o en el Tour de Suiza, es que no acabas de saber si estás del todo fuerte o no, porque te estás midiendo contra los Novak o contra ciclistas como Mohoric, que es un grandísimo corredor, pero que no es un ciclista que va a disputar la general del Tour de Francia, por lo tanto, no es la mejor carrera a priori para preparar la gran bucle. Sin embargo, el año pasado ya lo hizo Pogacar y le acabó saliendo bien y este año repite la fórmula y ahora Tour de Eslovenia y sucesivamente participará en el Tour de Francia. ¿Qué te da Eslovenia? Que son cinco días con un terreno exigente, recordad que Eslovenia, para los que no lo situáis en el mapa, es un país alpino, es decir, los Alpes mueren en Eslovenia, como los Alpes son famosos en Francia, son muy famosos también en Italia, pero Eslovenia es un país donde también hay Alpes, es un país, ya os digo, muy montañoso, donde las etapas, como veréis en este Tour de Eslovenia, son exigentes para, ya os digo, acumular metros y desnivel cara el Tour de Francia. Las etapas más duras de este Tour de Eslovenia son la primera, que tampoco era la más exigente, pero ya os digo, en un puerto de segunda, ya le ha valido a Pogacar y a Máska para prácticamente decidir la general, le han metido 48 segundos a todos sus rivales, excepto Novak, que les ha aguantado, pero se viene una etapa dura a la jornada número 3, en Svetina, veremos en esta subida al puerto esloveno cómo está Pogacar, si se va de todo el mundo o si se lo especifica un poquito más, y después la gran jornada montañosa, donde a priori vamos a ver exhibición de Pogacar, y lo vamos a comentar, por supuesto, aquí en el canal, es la jornada número 4, la subida a Velika, un final en alto, pues realmente duro de este Tour de Eslovenia. Bueno, Pogacar venía a esta carrera, acumula ritmo de competición, ritmo de carrera cara al Tour y a probarse, y en las primeras de cambio, como os decía, a 60 kilómetros del final, tirando de su carácter, ha sido él quien ha hecho la selección, tirando de su carácter siempre ofensivo, se ha movido, se ha marchado con más Kainovac, y bueno, han llevado a cabo, han protagonizado una fuga que ha llegado a la meta, metiéndole tiempo a cada uno de sus rivales. En este Tour de Eslovenia, el UAE ha traído algunos compañeros claves para el Tour de Francia para Pogacar, pero no ha hecho la táctica de Jumbo Visma, recordad que lo comentamos aquí en el canal, Jumbo Visma aprovechó el pasado Dauphiné para reunir muchos nombres que van a correr el próximo Tour de Francia, y ver un poquito cómo se encuentran de forma, y cómo trabajan conjuntamente, los resultados fueron excelentes, ganando etapas con Van Aert, la general con Roglic, y también viendo a un Vingegaard súper en forma, pero en este UAE, lo que está haciendo el, en este Tour de Eslovenia, lo que está haciendo el UAE, es traer sobre todo la dupla de la montaña más interesante de su equipo, es decir, su jefe de filas, que es Pogacar, y luego llevar a Rafal Maja, que va a ser su lugar teniente en la alta montaña, es decir, hay otros nombres en este Tour de Eslovenia que quizás van a correr el Tour de Francia, como Jerk o Polan, dudo que Polan vaya a correr el Tour de Francia, pero Majka lo vamos a ver, que ya está rindiendo un gran nivel antes del Tour, Pogacar por supuesto, y luego otros grandes nombres que van a ser apoyo crucial para Pogacar en el próximo Tour, no se encuentran en este Tour de Eslovenia, cada uno preparado un poquito a su manera, con su planificación, la carrera francesa, Majka y Pogacar van a ser dos piezas cruciales del UAE en el próximo Tour, pero a este bloque que hoy ha rendido un gran nivel, ya os digo, exhibición de Majka y Pogacar en Eslovenia, pues se le va a sumar el potencial de Marc Soule, el potencial de corredores como Hirschi, como McNulty, que corrió el pasado Dauphine, Libere, y bueno, estos diferentes nombres, que no están en este Tour de Eslovenia, los tenemos que sumar a este bloque de Pogacar y Majka, que también se les ha visto hoy. Bueno, como os decía, Pogacar y Majka, que hoy se lucen en el Tour de Eslovenia, primera etapa, veremos qué pasa en el resto de jornadas, pero mi predicción, dejádmelo aquí en los comentarios que creéis, es que día a día serán más superiores y se van a ir con más facilidad del resto, creo que no va para nada, va a ser capaz de seguirles cuando llegue la alta montaña, y ya os digo, dos corredores que han entrenado en Liviño, que era el Tour de Francia, que hacen su puesto a punto en este Tour de Eslovenia, estamos pendientes en lo que resta de Tour de Eslovenia, para comentar lo que sucede, estar muy, sobre todo, vamos a estar muy, muy, muy centrados y siguiendo de muy cerca el rendimiento de Pogacar, para un poco ver a qué nivel está, si está salidísimo, o si está a un nivel normal, y bueno, este Tour de Eslovenia, pues parece que alguien en el Tour va a poder seguirle, lo vamos a ver, vamos a seguir de muy cerca la preparación de Pogacar para el Tour de Francia, chavales, nos vemos en los próximos vídeos, chao ragazzi. Pogacar por 8 segundos, ¿puedes creer eso?